Bueno, en este tutorial de tips y trucos para el Moto E13 vamos a explicar las configuraciones más importantes como las aplicaciones Recuerden que toda la información la van a encontrar en nuestra página web o en el primer comentario Bueno, antes de empezar este video lo vamos a ir en partes, una que es personalización, otra que son seguridad y la última ajustes avanzados Recuerden que únicamente tocan donde quieran estar Bueno, antes de empezar este video les voy a recomendar este gesto o estos dos gestos que consisten únicamente en hacer este giro para habilitar la linterna Vuelvo y hago el giro y la deshabilito También manteniendo sostenido los tres dedos puedo habilitar la captura de pantalla Bueno, nuestra primera configuración que vamos a hacer es en la parte de pantalla y luego vamos a ir a tamaño de pantalla y texto Bueno, ahí pueden habilitar la negrilla que creo que es algo bastante importante y si quieren aumentar un poco más esa nitidez habilitar el texto de alto contraste Esto lo que hace es como los subtítulos se colocan también en negrilla Nuestra primera aplicación de personalización que vamos a recomendar es Pinterest y esta pues viene con muchas funciones entre ellas pues buscar cualquier tipo de imagen Yo les recomiendo que busquen de esta manera, acá les va sugiriendo o acá a lo largo de todo este horizontal nos va sugiriendo aún más imágenes Recuerden que estas son totalmente gratis, toco y voy a los puntos y la descargo Y mi extra y adicional, les recomiendo que también busquen la función de fondo de pantalla con notch Esto les va a permitir que la cámara haga parte de la imagen, de esta manera Nuestra próxima aplicación que vamos a recomendar nos va a permitir complementar un poco este apartado de personalización y es esta Bueno, vamos a tener que aceptar términos y condiciones que es algo típico y normal en esas aplicaciones Y ya dentro de ella nos va a tener un ecosistema bastante rico Vamos a encontrar una cantidad impresionante de más fondos de pantalla También vamos a encontrar lo que son fondos de pantalla en video Para esta gama de equipo no se lo recomiendo que habiliten porque su memoria RAM es muy baja Pero tiene algo muy importante, lo que son tonos de llamada, generalmente los más populares, los de moda Y lo más también importante, tonos de notificación Bueno, siguiendo ese apartado de personalización vamos a recomendar esta otra app Bueno, esto es para generar este tipo de widget Dígamos, ya acá tengo el buscador de Google, tengo para hacer búsqueda por voz, búsquedas en incógnito Y el famoso dinosaurio sin conexión, todo en una sola mano También tengo el porcentaje en batería y una galería de fotos automática ¿Cómo lo hago esto? De dos maneras Primero, utilizando esta app que luego, y le repito, va a quedar en nuestra página web para que puedan utilizar cualquiera de esas Y la otra forma es manteniendo sostenido para habilitar la función de widget Desde acá lo que hacen es buscar la aplicación que más les interese y agregarla en el tamaño de que quieran configurarla Entonces lo que hago es tocarlo acá y pueden activarlo muy fácilmente Bueno, ahora vamos con el apartado de seguridad Lo primero que les voy a recomendar antes de activar todo eso Bueno, vamos a ir directamente a la parte de seguridad Y acá, por favor, habiliten algún tipo de bloqueo de pantalla Yo en este caso voy a habilitar un patrón Luego de que esté habilitado, vamos a ir donde dice más parámetros de seguridad Y vamos a, bueno, activar las funciones que generalmente vienen ocultas Que se llama fijar aplicaciones Si se dan cuenta, este equipo por defecto no la trae Bueno, si yo toco acá, mantengo acá, me aparece información del teléfono Pero si hago esto, me va a activar Es importante que esto también quede notificado o señalado Para que podamos utilizarlo Bueno, tocamos nuevamente y nos va a aparecer la función de fijar ¿Esto para qué sirve? Generalmente cuando se presta el equipo se suele, bueno, se suele hacer muchas cosas Vamos nuevamente a darle fijar Ahí ya queda fijado Y cuando trata, digamos, de salir de la aplicación No lo va a permitir La única manera es marcando los dos extremos Esto nos evita de que otras personas ingresen a nuestro teléfono Y hagan cosas indebidas Entonces marcamos estos dos extremos para que nos pidan nuestro código de seguridad En este caso yo tengo una sencilla L Nuestra primera aplicación de seguridad que vamos a recomendar Es directamente Ejercor de Archivos de Google Que viene de fabricar el teléfono No hay que descargarlo Ahí lo encuentra muy fácilmente Y bueno, permite hacer muchas cosas Hacer una limpieza Explorar todos los archivos que se tenga Y la función de compartir Pero la que vamos a utilizar es esta La que dice Carpeta Segura Me va a permitir, vamos a agregar un código 2026 Es Migrar Información Privada Pasarla directamente acá Entonces supongamos yo quiero ingresar acá a las capturas de pantalla Y voy a tomar esas capturas Lo toco con los tres botones y lo voy a mover a Carpeta Segura Marco directamente y mi información migra muy fácilmente acá Entonces si marco el código lo voy a encontrar muy fácilmente Bueno, ahora vamos con la parte de configuraciones avanzadas Bueno, en la parte de configuraciones avanzadas Les voy a recomendar esta aplicación El cual les va a permitir, bueno, tener más de 32 aplicaciones en una Micrófono, metrónomo, sin condensador Básicamente hasta transportador Bueno, de todo únicamente con una sola Vamos a recomendar este editor de bot de Instagram Haga miniaturas en YouTube Todo en un solo plano Les recomiendo que no utilicen archivos tan pesados Porque este equipo pues no es tan rápido No tiene tanto desempeño para que le carguen tanta información También el mejor editor de fotos Acá pueden agregar filtros Pueden agregar algunos ajustes pequeños Para tener fotos de alta calidad Y nuestro mejor editor de video Ese es el más utilizado El más trabajado por otra aplicación Recuerden que directamente Ingresando al apartado de ajustes Yendo a sistemas Vamos a encontrar una de las funciones De habilitar muchos más gestos adicionales Ahí los pueden activar muy fácilmente Bueno amigos Esto es a grosso modo El Moto E13 Es un equipo bastante sencillo Para esas personas que recién están empezando En el mundo de los smartphones O quieran tener un equipo bastante resistente Y modesto Pues ahí lo van a poder encontrar No siento más Chao Hasta un próximo video Chao 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 Gracias por ver el video.